La tercera serie Lo que vamos a hacer es Relentizar la parte positiva Nosotros somos más débiles en la parte positiva Lo que voy a hacer es que Haga lenta la positiva E incrementar yo En la parte negativa resistencia Por lo cual va a tener doble trabajo Y mucha más intensidad Porque va a tener en 5 segundos Lo que es la parte positiva Y yo voy a agregar en la parte negativa Que es donde es más fuerte Cristina, más intensidad Estar atentos Positiva 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Y ahora aguanta Aguanta, aguanta Muy bien Vale, nos vamos arriba 1, 2, 3, 4, 5 Aguanta, aguanta Aguanta, muy bien 1, 2, 3, 4, 5 Aguanta, aguanta Aguanta, muy bien Vamos 1, 2, 3, 4, 5 Aguanta, aguanta, muy bien Vamos 1, 2, 3, 4, 5 Aguanta, aguanta, muy bien Ahora vamos 1, 2, 3, 4, 5 Aguanta, aguanta Aguanta, 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 agu